Música Hey que pasa señores Estamos en otro nuevo video para mi canal Y bueno amigos en este video vamos a hablar Sobre las preguntas que me hicisteis vale Hay algunas preguntas que son super interesantes Y os voy a pedir una cosa vale Bueno dos cosas La primero, lo primero es que Dejadme en los comentarios si queréis Que suba un nuevo juego Y si queréis que suba un nuevo juego Decidme que juegos queréis que suba vale Porque he estado leyendo los comentarios y hay gente Que quiere que suba diferentes juegos Así que si queréis que suba diferentes juegos Decidme en la descripción que juegos queréis vale Y ahora os voy a poner una cosa más para las preguntas vale Si me queréis hacer una pregunta Me tenéis que dejar Un like ok porque Han habido como, han habido bastantes preguntas Y pocos likes así que si queréis más preguntas Pues me dejáis las preguntas y un like Vale vamos a empezar con las preguntas Primero voy a decir una pregunta que me ha parecido super interesante Que es de Juan Toro Así que un saludo Juan Toro Y dice la pregunta ¿Te consideras el primer youtuber de Col2? Col2 como ya sabéis es Clash of Lord 2 Ok Vale esto tiene dos respuestas Vale porque puede ser O el primer youtuber En sentido de subir vídeos O el primer youtuber de De suscriptores Así que si es de subir vídeos No creo que Pro League Gamer empezó a subir vídeos Muchísimo antes que yo Yo soy creo que el segundo Que se puso serio ok El tercero creo que es Luce96 Y somos solo tres youtubers Que estamos serios Es decir haciendo vídeos Estamos en plan serio Y ahora Max está en parón Así que si podría ser el primero De subir vídeos Porque ahora Max pues Como no sube vídeos Pues podría ser yo el primero Que se está tomando en serio En sentido de De empezar antes Y si te refieres Al primer youtuber top En suscriptores Pues si lo soy Pero me lo considero No me lo considero mucho Porque Es que podría ser que si Porque a ver obviamente Pues soy el que más suscriptores Tiene de Col2 Pero no No me gusta considerarme Como el más famoso Por así decirlo Sino que me gusta considerarme Como uno más Pero que soy más conocido Y la cuestión de esto Es que Como no No me gusta Que sea el primero Por así decirlo A ver me gusta Pero no sé Prefiero compartirlo Y así no estoy solo Con Luces96 Que otro youtuber Que se está tomando en serio Voy a hacer colaboraciones Con él Vale Por ejemplo En un vídeo de un héroe Pues se vendría conmigo O sea en llamada Y todo eso Y yo editando Y todo eso Pues lo pongo en el vídeo Y hablaríamos sobre el héroe Es decir Hablaríamos como siempre Como yo hago todas las reviews Con su divín y todo Y su habilidad y toda ayuda Pero Luces Estaría comentando conmigo Es decir Pues si yo le doy Por ejemplo La nota final Pues también se la daría O por ejemplo Su habilidad Si yo digo Que me parece buena su habilidad Pues también la diría Vale Iríamos así Comenzando cosas del héroe Vale Así pues Ayudaría a él Y pues Tendría un compañero De Glass of Lord 2 Por así decirlo Vale Otra pregunta Que me la dice Carlote Que es un compañero O Carlotech Que sé que te gusta Que te diga Carlotech ¿Por qué en el game Era Keyfox99 Y en Youtube Pedruller? Vale Esto es lo que era clara Un amigo Tiene de Nick Keyfox99 Vale Pero yo no soy Keyfox99 ¿Por qué Tengo ese nombre? Pues Porque muchísimos Ya me conocen Como Keyfox99 Entonces si me lo cambio Va a ser un poco liada Para todos los que me conocen ¿Y por qué me llamo así? Pues es porque Mis dos amigos jugaban A un juego En el que yo nunca había jugado Vale Entonces yo como nunca había jugado No tenía ni Nick Ni nada O sea yo antes A juegos no jugaba Entonces nunca había tenido Un Nick propio Así que En ese juego había una parte Que era Para los que se han comprado La cuenta Y para los que no se han comprado La cuenta Que algunos ya sabrán Que juego es Pues entonces Yo era de los que no tenían La cuenta comprada Entonces Como yo quería jugar Con lo de la cuenta comprada Pues ese amigo Me la dejó Y como yo nunca tenía Ningún Nick Ni nada Pues al final Me fui copiando Y en todos los juegos Me ponía KeyFox99 Ya que yo no tenía Ningún nombre en específico Así que Me puse ese Nick Y hasta la hora de crearme El canal de Youtube Pues también me llamaba KeyFox99 Los que lleváis tiempo En el canal Pues sabréis que Al principio me llamaba KeyFox99 En vez de Petroler Entonces pues Me lo puse Y entonces al buscarme Yo mismo Ponía KeyFox99 Y salía El canal de mi amigo Que no tenía ningún vídeo Pero salía el canal De mi amigo En vez del mío Entonces eso como Me molestaba un poco Porque si alguno Me quería buscar Algún vídeo mío Pues salía su canal Y no podía verme Entonces pues decidí Ponerme Petroler Porque a mi de pequeño Mis amigas me decían Petroler Así que pues dije Me dejo Petroler Y ya está Vale Ahora Brian Bernat Nos dice Juegas a otros juegos Sube Clash of Clans O Vine Glory O Boom Beach Vale Esto si queréis que suba Estos videojuegos Dejádmelo en los comentarios Y yo pues me pondré Sería a grabarlos Y a subirlos Porque así Pues agrada más Subo más variedad Y no solo Clash of Lord 2 Pero en principio Va a ser mi canal La base es de Clash of Lord 2 Vale ¿Podría subir más vídeos? Si De diferentes juegos Y todo eso Pero la base es de Clash of Lord 2 Y no No juego a otros juegos Pero si queréis que juegue Pues yo lo juego Lo grabo y lo subo Y comentamos los vídeos Y así podría jugar con vosotros En plan Clash of Lord 2 Pero con otros juegos Ahora Un nombre súper raro Que yo te he decidido poner ZR Porque no sé cómo te llamas Tu logo es ZR Así que ZR un saludo ¿Te has gastado dinero en Call? Si te has gastado ¿De cuánto? Pues sí Sí me he gastado Empecé a gastar En dinero de Call Cuando comencé O sea Al poco tiempo de comenzar Ya le metí dinero Porque es que pasaba Muchísimas horas jugando O sea Era un juego que me vicie Y creo que Desde hace meses Desde que llevo jugando Me he metido diariamente Al juego Menos A lo mejor De todos los meses Que llevo jugando No me he metido diariamente Solo 3 días O sea Los demás días Me he metido diariamente Vale Y si ¿Cuánto me he gastado? Pues En el game Me he gastado unas 35.000 gemas Así que si eso lo traducimos En las gemas Sería un pack de 75 euros Así que más o menos Me he gastado unos 75 euros A lo mejor uno puede pensar ¿Pero por qué te gastas 75 euros? No sé qué Si es muchísimo Bueno Yo pienso en varios argumentos Uno es que por ejemplo Uno se puede comprar Un juego de una Play De la Playstation De 50 euros Y en ese juego aparte Luego tienes que Que pagar Otra cantidad Para poder seguir jugando Al juego Así que Vendría a ser lo mismo Y por qué no Comprar en un juego En el que pasan Muchísimas horas jugando Así que Eso es lo que yo pienso Ahora Un nombre también muy largo Michael Alexander ¿Dónde está? Aguilar Tejada Dice ¿Hara si un video Cerca de los talentos? Si me lo pedís Si lo voy a hacer Porque ya me quiero poner Super serio Como ya he dicho muchas veces Y seguir con la serie A tope Hacer nuevos videos Que ayuda a todo Y todo eso Y como también Nuevos videos De diferentes juegos Ahora José López Nos dice Sube Castle of Class Este creo que es otro juego De EGG Y si vosotros me lo pedís Lo subiré Así que En la descripción Me tenéis que dejar En este video Todos los juegos Que queréis que sube Y que grabe Y haréis video Y bueno Si necesito ayuda Pues espero que me dejéis En los comentarios Cómo puedo avanzar Y todo eso Por ejemplo En Class of Lord 2 Si fuera la primera vez Que grabar Pues me tendríais que decir Cómo le sumo X para héroes Y todo eso ¿Vale? Así que seguimos Class of Clans Videos Me pregunta ¿Cómo conseguiste a Quirón Y cómo lo puedo conseguir yo? Pues el primer Quirón Que conseguí Lo conseguí En un por tres Que me hizo muchísima ilusión Apenas llevaba tiempo jugando Y lo conseguí En un por tres Y tú lo puedes conseguir Pues igual que yo Comprando muchísimas gemas O en por tres Yo la verdad Es que no compré gemas Y me salió Quirón Y me quedé flipando Ahora Jonathan Janeth nos dice Pedro les saludo Bueno Mi pregunta es Acerca del juego De la Divina De Hydrasaurio O Gineto Oscuro ¿Cuál es más eficiente A la hora de hacer Campaña de Recursos Y arena? Pues para mí La mejor es la de Gineto Porque te crea un escudo ¿Ok? Y ahora Una pregunta Que creo que no la he puesto Pero me había preguntado Que cuánto llevaba jugando Sí, vale CTR Creo que no lo he dicho No lo he respondido Pues bueno CTR nos pregunta Que cuánto llevo jugando A Glass of the Lord 2 Pues llevo jugando Desde principios de año Por eso Si os fijáis Yo soy Continente 1 Pues desde principios de año Llevo jugando A Glass of the Lord 2 O sea Que llevo muchísimo tiempo Que llevo unos nueve meses jugando Así Y creo que voy a seguir jugando Porque la verdad Es que cada vez Me gusta más el juego Con la actualización Y todo eso Y otra pregunta Que creo que me había saltado Que nos dice DJ Risi Morales Nos dice ¿Cómo y por qué Empezaste a jugar? Pues empecé a jugar Por una La típica aplicación Que te tienes que descargar De aplicaciones Para conseguir dinero Y luego la puedes canjear Por dinero Pues en esa aplicación Salía este juego Entonces yo lo jugué Y al final me vicié Y pues Aquí estoy jugando Como siempre Y por aquí las preguntas Si queréis que haga más preguntas Dejádmela en los comentarios Más preguntas que queráis Y yo la iré respondiendo También puede ser De Glass of the Lord 2 Como ya sabéis Y si queréis más videos de estos Dejadme un like Y dejadme en los comentarios Los juegos que queréis que suba Como si queréis que suba Castle, Glass Boom Beach O lo que queráis Dejadme en los comentarios Y os lo subiré Así que Un saludo a todos Y adiós